Y con estos rumores que dicen que te vieron en un boliche con Fede, ¿qué pasa? Nada, no tengo que explicar nada, es eso, es lo que hay, lo que no hay, no hay. Estoy muy segura de mí, de cómo estoy hoy, estoy bien sola y agradezco que por ahí me quieran ver contenta y está buenísimo, pero sí estoy bien, no necesito estar en pareja ni con Fede ni con nadie. Hoy la verdad es que disfruto de esto, nada más. ¿Por qué decidiste hacer esa carta en Twitter y explicar todo? Porque me preguntaban un montón y yo no sabía cómo tal vez contestar a todos todo ese choclo, lo que yo pensaba, y agarré, escribí algo, qué sé yo, hice print de pantalla y lo mandé. No sé, no es que tuve asesores o jefes de prensa que me armaron algo, no, no sé, estaba yo esperando hacerme algo y agarré, escribí lo que pensaba y lo puse, me pareció una manera más correcta o más, no sé, que llegue a todos lados y no andar copiando el mismo mensaje a todos. Nada, eso, no sé, yo salgo, me gusta salir, divertirme y hacer cosas de una chica de mi edad. Amo trabajar, pero también aprendí a relajarme y a empezar a disfrutar un poco, tuve un año muy intenso y nada más, él es alguien que yo quiero mucho, de verdad, y no tengo poder tal vez en bailar con él, estábamos, tomamos algo, estamos en el boliche, eso no es el tema de que bailamos el showmatch, no puse eso, bailarlo, ya, si alguien tiene ganas de estar ahí con el tarpanito, sacando foto, bueno, pobre del que la sacó porque no tiene vida, nada. ¿No hubo besos? No, no hubo besos, te daría la foto si hubiese habido besos. ¿En el futuro? No tengo idea, vos qué vas a hacer en el futuro, no sabés. Bueno, lo dejamos ahí en suspenso. Sí, no, no sentencio a nadie ni digo, ay, estaría con tal, no, la verdad es que no. No sé, nunca me peleé nada fuerte con nadie como para decir, no estaría nunca con tal persona. No, normalidad, me parece que, uy, estoy bien así, mañana no tengo idea, si me enamoro, me pinto salir con alguien. Disfruto este momento, este pasar.